Y amigos, como todos los meses de agosto, los cabezudos salen a las calles. Pero os habéis preguntado qué sucede cuando los niños van al colegio. ¡Hola, Madín! ¡Venga, chicos, al colegio! ¡Hola, profi! ¡Hola, profi! ¡Hola, profi! ¡Hola, profi! ¡Sí! Creo que ya están todos dentro. ¡Venga, chicos, salir, salir! ¡Que los niños están en el colegio ya! ¡Vamos a llevar nuestra vida! ¡Sí, hombre, sí! ¡Divierdacitas! ¡Anda, vamos! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Ay, que se caiga más grande! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Déjame lo que llevo, Dios santo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bien riego mi jardín! ¡Qué bien que estoy aquí! ¡Qué bien huele una rosa! ¡Josefina la fina! ¡Josefina la fina! ¡128 años! ¡Casada! ¡Ama de casa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yam, ñam, 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 ñam! Comprar en la panadería, hablar con las amistades, ir al mercado, pan por frutas, verduras y pescado. ¡Buen día, gato esposo! ¡Buenos días! ¡Tengo la pescadilla de oferta! ¡Yo quiero que iré a media de salir! ¡Pfff! ¿Pasa el pescadero o me ha engañado? ¡Me cago en la leche! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Que me voy muy rápido! ¡Aaah! ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mira! 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 ¡Mira, sal de la masía! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien que se está aquí! ¡Qué fresquito, eh! ¡Qué fresquito, eh! ¡Qué tonta es! ¡Qué tonta es! Hace ya algunos años, el capitán Barragán se jubiló y dejó el mar para pasarse a trabajar la tierra con su tractor. Tengo un tractor azulito, que me recuerda a mi barco, por el mar lluvia antes. Capitán Barragán, 185 años, jubilado, casado. ¡Eh, je, 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 jita batrón! El Capitán Barragán le gusta ir al bar para echar la partida con sus amigos jubilados. ¡Buenas tardes, tingol! ¡Hombre, ya es la hora! ¡Venga, vamos a echar la partidica! ¡Me cago con la leche! ¡Buenas tardes, venga! ¡Buenas tardes, venga! ¡Hombre, venga, va! ¡Vamos a echar la partida! ¡El que pierda para los carajillos! ¡Venga, pues! ¡Así está hecho! ¡Pero tú no me hagas trampas, eh! ¡Eres un poco trasposico! ¡Yo no hago traspos! ¡Tengo buena vista! ¡Ya me va de oro! ¡Me cago en la mano! ¡A ver, a ver! ¡Mato! ¡Hala! ¡Arrastro! ¡Esta pa' mí! ¡Toma! ¡Mato! ¡Mira, mato! ¡Y los 40! ¡Toma! ¡Ya, ya está! ¡Ya, ya no seáis trampas! ¡No seáis trampas! ¡No seáis trampas! ¡No seáis trampas! ¡No seáis trampas! ¡Pero recuerda! ¡Pero recuerda! ¡Que tu alma será mía! ¡Y que debes pagar todos los meses! ¡O te quitaremos todo lo que tienes! ¡Ajajajaja! 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 ¿Así que mi alma está incluida? ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Sí! ¡Después de esto será mía tu alma! ¡Tu camión! ¡Y tu casa! ¡Toma! ¡Toma el dinero! ¡Y corre! ¡Corre a comprarte el camión que tanto quieres! ¡Firma! ¡Firma! ¡Que yo me apaño! ¡Muchas gracias, Don Pablo! ¡Esto ya se lo devolveré como pueda! ¡No se preocupa usted! ¡Aquí lo guardo! ¡Venga, hombre! ¡Un placer! ¡Que tenga un buen día! ¡Vale! ¡Claro que sí! ¡Una llamada! ¡Vamos a ver quién está el teléfono! ¡Rodrigo! ¡Hola, hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Madrid? ¡Bien! ¡Vamos a charlar un rato! ¡Tengo unas preferentes cojonulas! ¡A ver qué día quedamos y te coloco alguna! ¡Venga, hombre! ¡A pasarlo bien! ¡Hala, adiós! ¡Uy! ¿Quién hay por ahí? Dola, la pastora. 150 años. Pastora soltera. Dola, la pastora, tiene su propio rebaño de ganado. Y con él, pasa día tras día. ¡Venga, bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad hasta el masico, va! ¡Vamos! 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 A Dora, también le encanta pasear en su moto. Uy, que lo llego, que se me acaba la gasolina, madre mía, que tiene que haber un hijo lucera. Ah, que no llego. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, a ver si me llenas. Llena, por favor. Uy, me parece que va a llover, eh. Que me debes 50 euros de gasolina, eh. Que te voy a partir la cara. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Ay, ay, qué resaca. Ay, qué resaca más grande. ¿Dónde cojones estoy? ¿Pero qué es esto? Estoy en Monroyo. Romero Bucamero, 153 años. Borracho, hijotero y soltero. Ay, madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un día, por la mañana, Romero Lucanero toma tierra en el puerto de Minaroz. ¡Pues bello! ¡Oh, hombre! ¡Hombre! ¡Qué tal! ¡Cuánto tiempo! ¡Hombre, el brazo! ¡Oh, qué alegría, Romero! ¡Vamos a echar un papo! ¡Vamos a echar una mirra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala, sí! ¡Venga, unas cañicas ahí! ¡Ay, madre mía! Bueno, iba yo con mi barco, ay madre mía, iba con mi barco y se me ha acabado la cerveza. ¿Será posible? ¡Qué rico, madre! ¡Riquísimo! Pero no queda, ¿eh? Voy a ver qué tengo, si no llevo perras. Me faltan perras. ¿Qué ha pasado aquí? Pues yo tampoco tengo, que me las he gastado. ¡Te cago en la hostia! ¡Dame unas monedas! ¡Dale, dale! Te voy a dar yo un porrazo que ya verás. ¡Ya verás si te doy ese cabello! ¡Te cago en la fea! ¿Quién vende por ahí? ¡Hostia, la policía! Yo me las piro corriendo. ¡Ahora, adiós! ¡No te vayas, cobarde! ¡Ande vas! ¡Ande vas! ¡Ven pa' acá! Buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver. Lo que faltaba, el gilipollas del policía. ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Policía de las narices! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Honor! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Ah! ¡No huele la leche! ¡No corras! ¡Que te pillo! ¡No corras! ¡Que te lo voy a explicar! ¡Que me pillas! ¡Que me pillas! ¡Que me pillas! ¡Socorro! ¡Que te pillo, eh! ¡Que te pillo! ¡Ay! ¡Que me pillas! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ey! 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 Y esta que habéis visto es la vida secreta de los cabezudos. Los cabezudos se preparan ya para haceros correr en estas fiestas de verano. ¡Chao! Ya sabéis chicos, suscribiros al canal, darle like y compartir el vídeo con aquellos a los que me hay. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Chao!